El Señor es mi pastor, nada me faltará Él me guiará por la senda de justicia Le hará vida el Señor Con tu madre y tu callado Me das fuerza para seguir Y verán mis enemigos Tu inmensa bendición Con aceite soy hundido Del perfume de tu amor Ya mi copa rebosado está Colmada de tu paz Desde hoy y para siempre Tu misericordia es Ciertamente bien Con la eternidad Seguiré Como oveja en su rebaño Jehová me abrazará Y en su casa moraré Por largos días Aleluya El Señor es nuestro pastor No temeremos a la oscuridad Aunque ande en valle en sombra de muerte No temeremos a alguno Porque Jehová estará conmigo Tu padre y tu callado Tu padre y tu callado me fundirán aliento Señor Gracias Dios Aleluya Con tu padre y tu callado Me das fuerza para seguir Y verán mis enemigos Tu inmensa bendición Con aceite soy ungido Del perfume Del perfume de tu amor Ya mi copa rebosado está Colmada de tu paz Desde hoy y para siempre Tu misericordia es Ciertamente bien Con la eternidad Seguiré Como oveja en su rebaño Jehová me abrazará Y en su casa moraré Desde hoy y para siempre Tu misericordia es Ciertamente bien Con la eternidad Seguiré Como oveja en su rebaño Jehová me abrazará Y en su casa moraré Por largos días Gloria al nombre del Señor En la casa de Jehová moraré Por largos días Me sustentará el Señor